Más de seis meses se encuentra sin poder salir de su casa de habitación el excarcelado político William Balmaceda, puesto que recibe constante asedio policial. Quiero confirmar el asedio que ha estado haciendo la Guardia Orteguista hace más de seis meses en mi casa de habitación ubicada en el barrio Bertadilla, carretera norte de Managua, Nicaragua. Desde hace un mes la Guardia ha intensificado su asedio los días de semana a las doce y media de la tarde y una de la mañana, a las tres de la mañana, y los fines de semana a las seis de la mañana hasta las doce de la tarde. Yo no voy a abandonar esta lucha, esta lucha la iniciamos en abril de 2018, esta lucha la tenemos que terminar. Balmaceda pidió por la libertad de los más de 90 reos de conciencia. Por nuestros secuestrados políticos, por nuestros héroes, libertad para Marvin Vargas, uno de los primeros secuestrados políticos por este narco gobierno, libertad para los del caso 19 de julio de Ciudad Arillo, libertad para los que han sido secuestrados nuevamente, libertad para Nicaragua entera, el retorno de nuestros exiliados, una democracia verdadera. Le pido a los líderes de la lucha que se unan y que dejen ya a un lado las envidias, el orgullo y los prejuicios del pasado, que se unan para que Nicaragua pueda salir adelante y podamos derrocar a este gobierno que tanto dolor y sufrimiento nos ha traído desde hace más de 40 años. Para Noticias 12, Castalia Zapata.